Bueno, la verdad es que me llama la atención que tenga que hacer yo esta iniciativa en esta diputación permanente cuando precisamente fue una de las primeras intervenciones que hice en esta Cámara cuando entré como diputada que era exigir de nuevo de manera urgente la derogación de la LOMCE. La LOMCE, por si la señora Amoneo no se acuerda, es una ley educativa absolutamente ideológica y elitista que se aprobó en esta Cámara con los únicos votos del Partido Popular, cuando tenían aquella mayoría absoluta que con un poquito de suerte no vuelven a repetir jamás también. Y me parece que esa LOMCE que se aprobó con la absoluta oposición de toda la comunidad educativa y que solo contaba con los votos a favor del Partido Popular, bueno, pues nacía, y lo dijimos muchas veces, muerta. Era una ley que inmediatamente, en cuanto el Partido Popular perdiera esa mayoría, iba a ser derogada. Y, sin embargo, nos encontramos aquí casi seis años después y, sin embargo, la ley LOMCE no es que esté muerta, a lo mejor está un poco zombi, pero sigue aplicándose. Precisamente porque es una ley absolutamente ideológica, elitista y que favorece la educación privada como eje fundamental del sistema educativo español, es una ley que ha hecho muchísimo daño. Y ha hecho muchísimo daño porque si algo ataca a la libertad, señora Amoneo, es que el lugar en el que nace es el color de tu piel o tu sexo determine lo que vas a ser de mayor. Y eso es lo que hace su ley, eso es lo que hace la LOMCE y eso es lo que ha hecho el Partido Popular en España. Entonces, creo que es de ley derogarlo y apostar por una nueva ley de educación. Pero es verdad que han pasado seis años y nuestro país ha cambiado. Tenemos una nueva España, una España del cambio que se abre paso de manera decidida. Y, precisamente, porque en estos años los equipos educativos, tanto los equipos de orientación como todo el profesorado, como quienes han sufrido los recortes ideológicos del Partido Popular, pues, lógicamente, están cansados, están agotados de haber cargado sobre sus espaldas con unos recortes que les han obligado a trabajar más horas, a dedicarse más para hacer el trabajo peor, no porque quieran, porque son magníficos profesionales, sino porque no les ha quedado más remedio en una exigua educación pública, que es la que nos han dejado. Además, tenemos niños y niñas que han crecido en este país que solo, exclusivamente, conocen la LOMCE, que solo conocen escuelas públicas abarrotadas, que no conocen más que profesores desbordados. Y, también, en estos años las familias se han cansado, están ya hartas de no poder participar, de no poder tomar decisiones con respecto a la educación de sus hijos, no, como dicen ustedes, con la libertad de elección, sino participando de manera real en la educación de sus hijos e hijas participando en la vida de las escuelas. Pensamos que España necesita, precisamente, y por esos motivos, una nueva ley de educación, una ley moderna que nos coloque a la vanguardia de Europa y que coloque a la educación pública de nuestro país en el nivel que merece, que es en primera línea. No basta ahora mismo con volver atrás, si queremos trasladárselo y por eso pedimos esta comparecencia a la ministra de Educación, porque no basta ya con derogarla al ONCE. Necesitamos mirar al futuro, necesitamos mirar hacia adelante y eso pasa necesariamente por una nueva ley de educación. Hemos perdido mucho tiempo, quizás si el Partido Socialista no hubiera apostado en un primer momento por pactar con Ciudadanos, si en un primer momento el Partido Socialista no hubiera permitido un gobierno del Partido Popular, si no hubiéramos tardado un año en convencer al Partido Socialista de que había que presentar una moción de censura para sacar al partido más corrupto de Europa del Gobierno, pues no estaríamos en esta situación y no nos veríamos seis años después con una al ONCE todavía en funcionamiento. Pero, como pensamos que efectivamente hay que mirar al futuro, pensamos que la nueva ley que se trabaja en esta Cámara tiene que tener al menos siete puntos, siete puntos que nos parecen de absoluto sentido común. Esta ley tiene que hacer una apuesta clara por la educación pública, esa apuesta por la educación pública tiene que reflejar y tiene que ser reflejado así, que la educación pública y la educación privado concertada no están al mismo nivel. La educación pública es la única que puede garantizar la igualdad de oportunidades en nuestro país y precisamente por eso, porque queremos una educación pública de calidad, tiene que quedar claro que la red privado concertada es una red subsidiaria a la educación pública, porque la educación pública es, como decía, la única que puede garantizar la igualdad de oportunidades. Además, necesitamos que la educación 03 deje de ser considerada ya como la hermana pequeña de la educación. Muchos, todos los psicólogos, todos los pedagogos, cada vez con más claridad, están mostrando que el periodo de los cero a los tres años es el periodo más importante del desarrollo, no solo a nivel cognitivo, sino sobre todo a nivel de construcción de los afectos de los niños y las niñas. Tenemos que considerar la educación 03 como lo que es, una educación de primer nivel y por eso tenemos que asegurar que se universaliza de manera pública y eso tiene que hacerlo también esta ley. Además, pensamos que, en tercer lugar, esta ley tiene que incluir una memoria económica, porque España es uno de los países que menos invierte en educación y eso nos retrasa. Nos coloca en el pasado donde nos llevaba el Partido Popular, que dejó la inversión en educación en un 3,8% del PIB. Pensamos que no solo tenemos que llegar a la media de Europa en un 5,6% de inversión, sino que tenemos que ser punteros en Europa y llegar al 7% de inversión, pero eso necesita una apuesta clara y una mirada a largo plazo. Además, la columna vertebral del sistema educativo público español tiene que ser la inclusión. No puede ser que sea la escuela concertada quien esté avanzando más en la implementación de metodologías participativas, de ir eliminando progresivamente las clases de una hora para ampliar las horas docentes. No puede ser que sigamos siendo uno de los países de Europa que más centros de educación especial tiene, cuando la ONU nos está tirando de las orejas de una manera flagrante. Pensamos que la inclusión tiene que ser esa columna vertebral del sistema educativo y para eso la ley tiene que reflejarlo. Además, necesitamos estabilizar, como no puede ser de otra manera, las plantillas docentes. Tenemos un 26% de interinidad y así, honestamente, no se puede trabajar. En sexto lugar, la educación pública tiene que ser laica, la religión tiene que estar fuera del horario escolar y tiene que ser así, porque la religión, por supuesto, está muy bien, pero dentro del ámbito privado de cada uno. Y, por último, y como no puede ser de otra manera, en pleno siglo XXI y con el 8M a las puertas, necesitamos una ley de educación feminista que ponga en el centro el cuidado, que ponga en el centro las vidas de los alumnos y las alumnas, también de los profesores y profesoras, que apueste por la educación afectivo-sexual, que apueste por la educación emocional y que refleje que lo que queremos son niños y niñas del futuro, que sean conscientes, que tengan valores, que sean feministas, que apuesten por la diversidad y eso nos permita tener un país mejor el día de mañana. Estamos seguras que con una nueva ley de educación determinada será posible, pero hay que echarle valentía. Gracias.